El limón de la arena se pone al instante en pie Y cuando llegue a recordar que el público se dice El limón se nota al tiempo hasta el amor El limón se nota al tiempo hasta el amor El limón se nota al tiempo hasta el amor Y por eso no canto yo El limón se nota al tiempo hasta el amor Yo creo que en el Congreso de la Salsa Este si te hace un sitio El limón se nota al tiempo hasta el amor Y no me digan, no me digan, no me digan Y no me digan, no me digan No me digan, no me digan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!